Todos los días comes, incluso dos veces al día. Me gustaría saber por qué tienes hambre todos los días y qué tiene que ver eso con comer. ¡Llevamos tres años intentando conquistar el mundo, Stalin! ¡Tenemos que empezar a actuar! ¡I'm falling in love! Yo antes de eso me convierto en un filete y me como a mí mismo. ¡No, no, 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 no! ¡Y una mazolcán! ¡Victoria! ¿Puedes volar? Sí. ¡Estupendo! Tú te encargarás de Groenlandia y del norte de Guadalajara. Sí, señor. ¡Stalin! ¡Sí! ¿Podrías respirar bajo el agua? ¡Sí! Otra solución sería... ¡Tachán! ¡Vender aire embotellado! ¡Bravo! Voy al bar y me pido un zumo, pero el camarero... ¡Oh, camarero! Me dices que ha dado de aquí humo. ¡Bravo! El mundo se acabará mañana a las doce y media del mediodía, una hora menos en las Islas Canarias. ¡Ay, pobres canarios! El gobierno y la oposición, con el apoyo de los partidos nacionalistas, han firmado un pacto por el final de la existencia, en vista de falta de financiación por parte de Dios. Es muy necesario para la nueva sociedad que exista un banco, porque sin bancos no hay dinero, sin dinero no hay armas, sin armas no hay guerras, sin guerras no hay fronteras, y como es natural, sin fronteras no hay mundo. ¡Estoy triste y sola! ¡Y un policía me ha sacado la lengua! Para eso tendríamos que irnos al campo, plantar un frigorífico y esperar a que crezca la comida. ¿Quién ha dicho eso? Yo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién eres? Soy yo. ¿Pero quién eres tú? Estoy aquí. No te veo. ¿Y por qué hablo yo ahora? ¿Cómo hablas tú? Pues no lo sé. Tú sabrás. ¡Sal de tu escondite! ¡No quiero salir! ¡Ven tú! ¡Pues! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! Gracias.